a las 11. Vamos a comenzar, tendríamos que tener, esto tendría que ser en episodios para poder hablar de la historia gloriosa de la cuarta cátedra de medicina interna, que va a cumplir en dos meses más, 122 años. La cuarta cátedra de medicina, quiero compartir con ustedes lo que decía el doctor Julio Turrell, que era profesor adjunto en el año 1953 de nuestra cuarta cátedra, que estaba con la sede allí en el hospital Rawson, y él dice, el cultivo de la historia, aun cuando sea en carácter diletante, hace al hombre más reflexivo y más profundo, pues al darle el don de ver el presente con perspectiva de tiempo, le permite comprender que toda época da su aporte a la que sigue. La historia incita a ser modestos y tolerantes, y sobre todo, es aconsejable desarrollar la historia de una actividad frente a la juventud. Por supuesto que adscribo totalmente lo que decía el profesor. ¿Qué pasaba en la última década del siglo XIX, año 1898, cuando se crea nuestra cuarta cátedra de medicina? Estaba terminando la guerra de Cuba entre Estados Unidos y España, los esposos Pierre y Marie Curie descubrían el polonio y el radio, el gran Tesla descubría la corriente alterna, Ostler allí en Estados Unidos creaba el sistema de las residencias médicas, y ahí estamos viendo a los dos primeros residentes de la historia. La historia era, en el campo de las letras, la generación del 98, con Rubén Darío, Machado, Unamuno, del Valle Inclán, el gran Emil Solá escribía el Yo acuso, y por si fuera poco, una de las, diríamos, de las canciones que más se han tonado en la humanidad, O Sole Mío, también era, hacía, o daba, o como es, aparecía. En nuestro país, en el campo de la medicina, ya el joven Posadas hacía las primeras películas científicas en el mundo, y en septiembre de 1898, en el Hospital San Roque, que después fuera el Hospital Ramos Mejía, más precisamente el 23 de septiembre, se creaba la Cuarta Cátedra de Medicina. El primer profesor titular fue Francisco Sicardi. Hay una plaza en el cruce de las avenidas Varela y Balbastro, que lo recuerda, y era un hombre que venía del campo de la literatura y de la medicina. ¡Qué gran conjunción! Francisco Sicardi, que fue profesor titular hasta el año 1914, tiene un libro que hoy día se puede bajar, que son cinco tomos, se llama Libro Extraño, que está redactado en forma de historias clínicas, con todos los padecimientos de un matrimonio, de una pareja, en los arrabales de Buenos Aires. El segundo profesor titular, que va a ser el personaje central de la charla de hoy día, fue el profesor Luis Agote. Lo dejo un poquito a Agote y paso revista a otros profesores titulares. Después vino el doctor Goyena, el profesor Tobías, el del signo y del síndrome, perdón, de Pancuas Tobías o Tobía Pancuas. Después Rodolfo Pascualini, que se fue a trabajar en Canadá con, y en Estados Unidos, pero fue a trabajar con Hansel Lee. Nada menos que en estrés. El profesor Palacio Pángaro Al-Sugaray, el profesor adjunto Guido, que estuvo a cargo como interinato, el doctor Oscar Pángaro, David Gottlieb, que a sus 96 años todavía sigue, y tuvimos la oportunidad de estar con él, que nos acompañara a los 120 años, el profesor La Sala, Genaro de los Santos, y quien les habla. Esto es en esa época, digo, ya alrededor de 1920, en el Rawson. Miren, este es el profesor Escudero, el que está en el centro, este que está aquí en la izquierda, es el profesor, quien fuera después, profesor Merlo, el que muchos de ustedes, jóvenes médicos, han estudiado las maniobras de Merlo, y aquí está también el profesor Pángaro. Esto es un recuerdo del gran profesor Goyena, que está en la sala 3, cuando ustedes vengan, digo, los estudiantes puedan estar en nuestra cátedra, en forma presencial. Allí en el medio está el gran profesor Tobías. Ahí está Tobías, José Washington Tobías. Aquí tenemos al profesor Pascualini, gran endocrinólogo, el profesor Pángaro. Fíjense que interesante, esto que están viendo allí, esto es cuando era practicante del Rawson, el profesor Pángaro. Estas eran las medallas que se otorgaban en los famosos bailes del internado que se hacían para la primavera. Pángaro escribió un libro sobre, por favor, ahí hay un micrófono abierto. Y volvemos entonces al profesor Agote. La familia Agote venía de la región vasca de Guipúzcoa y el primer representante de esta familia en el río La Plata fue su bisabuelo, que llegó en el año 1775. Su abuelo se radica en Catamarca y su padre Pedro Francisco de Agote y Cuba debe emigrar a Chile ya que se vincula con la valle y es perseguido. En Chile conoce a quien será la madre de Agote, doña Quiteria García Sedano, una mujer muy bella. Acá lo vemos a Agote y aquí en esta fotografía familiar, él tuvo siete hermanos, acá lo vemos a los cuatro años. Piensen ustedes que nace cuando se inicia la presidencia de Domingo Fautino Sarmiento. Su educación primaria la hace en una escuela inglesa y la secundaria en el Nacional de Buenos Aires. La facultad de medicina la que estudia el profesor Agote es la que quedaba en la calle Humberto Primo al 300, justo al 343, frente a la iglesia de San Pedro Telmo. Pueden hacerse un viajecito por allí cuando se pueda. Recuerden también, nada más que a modo de comentario, que la facultad de medicina se traslada en 1905 a lo que hoy es el edificio de la Facultad de Ciencias Económicas y a partir de 1944 se inaugura el edificio que todos ustedes conocen. Se casa en el año 1895 con María Roberson Lavalle, tienen cinco hijos y entra a trabajar en el Hospital Rawson como médico de planta primero hasta llegar a jefe de sala. Por un hecho fortuito, miren qué interesante, él trabajaba allí cerca de lo que hoy es Puerto Madero, hay un accidente en un tranvía, no puede continuar, se baja el tranvía, ve una peluquería y la peluquería vendía billetes de lotería, compra un billete y se saca la grande. ¿Y en qué lo emplea? En irse a formar, hacer una formación de posgrado. Miren con quién se forma. En clínica y bacteriología se forma con Vidal, el de la reacción de Vidal de la salmonellosis. Después en examen físico, en examen clínico, con el gran shofar, el de la maniobra de shofar para la palpación del hígado. En pediatría, porque eran médicos integrales, con Combi y con Vario. Regresa al país y comienza además una carrera también política, universitaria y política. En el año 1911 se sientan los cimientos o la piedra fundamental de lo que se va a constituir en el Instituto Modelo de Clínica Médica. Este es como se ve hoy día el hospital Rawson a gote, la ley 8206. Justamente esta ley, la ley 8206, impulsada por, perdón, impulsada por agote, dice que se destina la suma de 250 mil pesos para erigir el pabellón modelo del hospital Rawson que va a estar anexado a la facultad de medicina. Ahí lo vemos el hospital Rawson en el año 1895, recuerden que se inauguró en 1868 y se inaugura para recibir a los heridos de la guerra del Paraguay. Una vista, allí están los hermanos finoquietos que hicieron escuela. Bueno, este es el acta fundamental, el acta de la piedra fundamental que se coloca esa piedra el 18 de diciembre de 1905. 1911 en un predio dentro del hospital de lo que era el hospital Rawson. Este es el original que lo tengo en el despacho de la cátedra y allí asisten todas las autoridades. Era rector de la Universidad de Buenos Aires Eufemia Uvalles y el decano era Eliseo Cantón. Esto es como lo reflejan en los diarios un día después. Esta es La Nación, esta es La Prensa y allí se están viendo directamente el proyecto de construcción con todo el plano como fue el Instituto Modelo. Esta filmación es de 1913 donde ahí vemos al ingeniero Municipal Rodolfo Morales junto con su hijo que fue el que dirigió la obra y ahí tenemos el Instituto Modelo. Se inaugura el 31 de diciembre de 1914 perdón el 31 de marzo de 1914 y se firman dos actas una como pabellón modelo que estaba con dependencia de Facultad de Medicina y la otra como Instituto Modelo de Clínica Médica. Todo esto dentro del Hospital Rawson. Ahí como lo reflejó la prensa la prensa del 1 de abril fíjense todo un número de caras y caretas del 11 de abril 11 días después que sale con todas las autoridades que lo vamos a ver enseguidita en una filmación. Allí las autoridades nacionales no pudo concurrir el presidente de la nación Victorino de la Plaza a último momento tuvo otra reunión así que fue representado por ministro de Hacienda de Marina de Guerra y de Instrucción Pública. Ahí vemos al profesor Uballes el rector de la Universidad de Buenos Aires y allí en el círculo rojo llegando el profesor el profesor en ese momento era adjunto o profesor suplente como se llamaba Agote. y aquí tenemos el instituto fíjense del 18 de diciembre que se pone la piedra fundamental directamente se inaugura el 31 de marzo un año y medio más tarde de 1914 el decano aquí está el decano que era el doctor Güemes aquí lo vemos al decano muy bien se da cita toda la sociedad y fíjense todos estos eran los practicantes allí del hospital Rawson esta es una de las plaquetas recordatorias que ahí lo tenemos y esto que es del año 1914 quería compartirlo con ustedes por supuesto sin emudo la inauguración de este pabellón de clínica médica y de instituto modelo de clínica médica imagínense que era muy adelantado para la época prácticamente era el número uno de Sudamérica ahí estamos viendo a Monseñor Espinosa arzobispo de Buenos Aires acá llegando las autoridades nacionales eran las 3 de la tarde en Seita vamos a ver un placero allí regando con una regadora el pasto el césped aquellos que le guste estudiar un poco la historia de la moda y ahí lo vamos a ver llegar ese es agote el más bajo que estamos viendo allí tenía dos salas de hombres una sala de mujeres el pabellón Bosch y la sala de niños pero miren qué interesante con mosaicos pintados que reflejaban fábulas de la fontaine laboratorios de biología laboratorios de análisis clínicos fíjense lo que era el salón de conferencias estamos hablando hace ciento ciento seis años salón de microfotografía y era el más adelantado prácticamente en el mundo en cuanto a los intercomunicadores que tenía en ese momento y acá tenemos justamente el el instituto bueno la primera transfusión desagota y la primera transfusión de sangre si tratada en el mundo si bien como historia se había utilizado la sangre como un digo vehículo para transmitir fuerza vigor se cuenta que al papa inocencio octavo que estaba sumido estamos hablando del siglo quince sumido en un coma profundo su médico dijo hay que darle sangre joven mataron a tres criaturas le sacaron la sangre chicos de diez años por supuesto murieron el papa y los tres criaturas ahí tenemos inocencio allá en el siglo diecisiete denis hacía transfusiones de animales a pacientes psiquiátricos con las consecuencias que todos podemos se podían esperar un hecho que está reflejado en el lance de la época estamos hablando 1828 un obstetra inglés James Blundell realizado empezó a realizar las transfusiones directas de persona a persona tuvo un éxito relativo hasta que empezó a tener las complicaciones por incompatibilidad de grupos sanguíneos porque recuerden que recién en 1901 se descubren los grupos sanguíneos Carl Landsteiner descubre los grupos sanguíneos Agote estaba muy preocupado realmente por las pérdidas semáticas que tenían los pacientes hemofílicos y sobre todo una criatura que estaba ligada a su grupo familiar que estaba con constantes epistaxis él sabía que el citrato de sodio era capaz de evitar la coagulación de la albúmina de huevo es así que puso sangre o esto no fue fortuito ya venía trabajando hacía muchos años y con citrato había que ver si el citrato era inocuo para el ser humano que hace que hace Agote Agote lo que hace es presta su cuerpo para que le inyecten citrato de sodio obviamente fue inocuo vivió hasta los 86 años el el maestro Agote este es el frasco que conserva el nieto de Agote también Luis Agote con el que se realizó se pudo si tratar la primer transfusión de sangre que fue llevada a cabo el 9 de noviembre de 1914 en un paciente con una hemoptisis y quien da o quien presta digo parte de su sangre es el portero de que se llamaba Ramón Mosquera quien está haciendo el procedimiento es el posterior profesor titular de la quinta cátedra Merlo esto es una plaqueta que la tenemos también en el despacho que estaba en la cama 14 de la sala Fernández del instituto que se colocó 25 años después en 1939 volvemos a la primera transfusión de sangre lo que hace a grande Agote además es que no patenta su descubrimiento y le pide a la cancillería argentina que lo dé a conocer a las potencias beligerantes para tratar de salvar vidas y vaya si salvó vidas es por ello que Agote es considerado un benefactor de la humanidad recuerden que algunos dicen que entre civiles y militares murieron 30 37 millones por lo menos más de 20 millones de personas era presidente victorino de la plaza el hecho es celebrado y aparece en todos los diarios del mundo y hablando de este nuevo procedimiento hecho en buenos aires por un profesor el profesor Agote salimos un poco de la transfusión y vamos como profesor titular de la cuarta cátedra de este grande profesor Agote ya era desde el año 1905 profesor adjunto que en ese momento se llamaba profesor suplente y en 1915 dirige una carta al decano que era el doctor Luis Güemes para cubrir la vacante que había quedado como consecuencia de la renuncia del profesor Sicario se presentan entre otros Escudero Castec Bullrich Morsalín etcétera y sale primero el profesor Agote miren este es el banquete que hacía la universidad cuando alguien era nombrado profesor titular bueno yo no tuve esa suerte hace 16 años soy profesor titular pero bueno no tuve esa suerte acá en el extremo en el extremo a nuestra derecha estamos viendo al profesor Sicardi este es el rector Valles el decano en ese momento cantó ya había ya había salido Agote despliega una actividad no solamente en el campo de la investigación sino de la asistencia y la docencia yo quiero mostrar como hay jóvenes alumnos la importancia del examen físico hecho en este caso ejecutado por el maestro pasando revista de sala ahí estamos en la sala Fernández lo van a ver percutir al profesor Agote ahí están haciendo la revista ahí lo vemos Agote llevaba el gorro el gorro rojo que distinguía como jefe como director de departamento ahí está ocultando este era el maestro Agote bien ahí está una foto del año 1923 estos objetos me permitió Luis Agote Nieto que visitara lo que fue el consultorio del profesor Luis Agote balanza de niños balanza para adultos el taburete donde se sentaba para revisar en la camilla y este era el sillón que ocupaba y aquí vemos distintos diplomas y este es el del frasquito con el que se realizó la primera transfusión termina en el año 1929 como profesor titular de la cuarta cátedra aquellos que quieran cuando se pueda porque todo esto hoy está como bajo salas de COVID-19 aquí está esta obra de Perlotti que recuerda este momento del año 1929 y ahí vemos dos medallas conmemorativas es decir el anverso y el reverso que se otorgaron o se dieron en ese día que el maestro en el año 1929 deja la cátedra Agote como escritor no solamente fue publicista de trabajos de investigación tanto de laboratorio de investigación básica sino clínica y epidemiológica sino también fíjense Augusto y Cleopatra la lucha por el mediterráneo neurón los suyos y su época y hay un libro muy especial que es el médico ante el dolor donde refleja su profunda humanismo como actividad legislativa este hombre polifaséptico fue diputado y senador provincial por la provincia de Buenos Aires y diputado nacional entre otros ya vimos la ley 8206 con la que se crea el instituto modelo la ley 10861 creación de la universidad nacional del litoral aquellos que fueron nacional de Buenos Aires la anexión del colegio nacional a la uva la ley 10654 se la debemos a su iniciativa la creación del patronato nacional de menores abandonados el patronato de ciegos Agote muere el 12 de noviembre de 1954 vivía en Turdera y está descansan sus restos en la recoleta los diarios muchos de ellos lo reflejaron de esta forma ha muerto el hombre que salvó millones de vidas reconocimientos muchos reconocimientos distinciones nombramientos para que recordemos la ley 25.936 de donante voluntario de sangre establece al día 9 de noviembre de cada año como digo como día justamente de día nacional del donante voluntario centros de hemoterapia como el centro de hemoterapia del hospital de clínicas llevan su nombre donde se hacen campañas de donación hay una calle ahí justamente en la intersección no es cierto con la avenida del libertador hay un monumento que en su momento yo lo fui a limpiar estoy hablando allá por el año 2000 2008 cuando se cumplían los 110 años que es este escuelas las escuelas esta escuela de comercio que está allí en el barrio de caballitos lleva también su nombre y una escuela de jornada completa estoy hablando acá de la ciudad autónoma de buenos aires quiero decirles que en ambos festejos 110 y 120 años pude conseguir representantes de los representantes de los colegios bien de ambos colegios sellos postales en este estuvimos presentes en el de en el de 2014 cuando se cumplieron la primera transfusión de sangre y fuimos obsequiados por el correo argentino bueno fue profesor honorario del colegio nacional de buenos aires enseñaba biología miembro de la academia nacional de medicina presidente honorario de la asociación tutelar de menores esta fue la invitación a la fiesta de los 110 años que nos acompañó y el aula magna completa esta fue la de los 120 años que tuvimos también una concurrencia masiva este fue el homenaje cuando se cumplieron los 100 años de la colocación de la piedra fundamental y aquí quiero que vean el nieto luis agote esto fue 2011 cuando me obsequia la única foto la única digo pintura que tenían del maestro a cuerpo completo eso luce hoy en nuestro despacho de la cuarta cátedra el cuando nos tocó dirigir el el congreso internacional de medicina le dedicamos como se cumplían 100 años de la primera transfusión era el año 2014 también se lo dedicamos aquí con el director del rawson viendo y filmamos una película junto con la universidad de buenos aires que está a disposición en youtube sobre la historia de las transfusiones y que fue del instituto modelo esto nos obsequió el ministerio de salud a la cuarta cátedra de medicina interna por cumplirse los 100 años en un acto que se hizo en la academia nacional de medicina ahí estamos todo el grupo con la doctora sofía el presidente quien estaba como presidente de la academia fue declarado también de interés por el senado de la nación los 120 años 120 aniversario de la cuarta cátedra y finalizando podemos decir que este grande segundo profesor titular de esta cátedra que va a cumplir 122 años no nos equivocamos si decimos maestro y benefactor de la humanidad lamentablemente asista hoy el lo que fuera el instituto modelo que nos hubiera gustado transformarse al menos en un museo con esto queríamos y así termina la película que yo les decía que se llama lazos de sangre si la ubican lazos de sangre esta esta película y yo creo que con esto hemos esto es un panorama porque cada una de las vertientes que o de las actividades que desarrolló el maestro harían para una o más de una conferencia yo no sé si hay algunas preguntas alguien quiere agregar algo o bueno expresar algo de lo que hemos charlado en estos 30 minutos no sé estoy lejos no escucho bien no hay preguntas ah no bien doctor soria que gusto verlo jerry briñone que gusto hay kelvin urdaneta también te hago todo alguien quiere expresar algo tenemos cinco minutitos si no es así lo lo dejamos y apenas se levante lo de el COVID porque les digo nuestra justamente las dos salas de internación nuestra más otra más están afectadas a COVID-19 en tanto en la sala 1 como en la sala 3 hay recuerdos del maestro y en el despacho nuestro tanto a las actas plaquetas imágenes de que nos ha ido nos han ido obsequiando y hemos ido recuperando así que eso está a total disposición no sé si el 23 de septiembre podremos hacer algo presencial porque se cumplen ese día los 122 años y el maestro nació un 22 de septiembre el maestro Luis Luis Agote Luis Gabriel Agote Luis Gabriel María Agote si nadie quiere decir veo alrededor de 70 participantes les quiero agradecer que nos hayan acompañado y este es el orgullo que sentimos como integrantes de la cuarta cátedra de medicina que tengan todos ustedes muy buen día en la próxima ya vamos a empezar con el ciclo de cariátides un ciclo de Grecia y justamente el coordinador acá lo estoy viendo jerry briñones así que muchas gracias podemos ofrecer un aplauso para el doctor yermoli a ver si abrimos los micrófonos y un aplauso para él muchas muchas gracias muchas gracias muchas gracias a todos yo creo que son las cosas que no podemos dejar y cuando uno ve algunas miserias estamos hablando humanas recordar a estos grandes que no pensaron en la coyuntura es refrescante y tendríamos que tratar de a la manera de de digo de de Lucrecio seguir la la huella trazada aunque sea muy atrás pero seguirla así que bueno con que empezamos el próximo jerry estoy con farmac sí sí el fármacos y los orígenes del teatro occidental donde no se queda solamente en el tema del teatro sino de todo lo que son las ceremonias de encuentro humano que buscan de algún modo la sanación que estaba en el origen del teatro y en conceptos médicos y bueno y veo entre los asistentes a la reunión de hoy al licenciado Kelvin Urdaneta que es profesor en universidades de venezuela que está en este momento acá en argentina y que se dedica justamente al teatro y a la docencia y él va a estar a cargo de la primera conferencia del ciclo griego que va a tener lugar el jueves que viene bueno ahí estaremos todos y muchísimas gracias al licenciado Urdaneta obviamente a vos Jerry que nos acompañaste desde hace tantos años y es muy apreciado por todo el tejido diríamos de la no solamente de la cuarta cátedra sino la gente que extra muro nos acompaña yo te agradezco a vos Roberto y no me canso de decirlo y quiero aprovechar una vez más este contexto que estamos compartiendo que cada vez que yo comento sobre las actividades de la cuarta cátedra de medicina y más particularmente específicamente de este ciclo de los jueves en distintos lugares fuera del país siempre todo el mundo lo escucha con una todas las personas pero siempre inevitablemente con una inmensa también Gracias.